Intra Biden, porque así puso el teléfono, ya no quise corregir, ya no quise corregir porque ya es tarde, entró casi 20 minutos de retraso, pero tuvo una reunión a las cinco y media de la tarde, en una reunión importante, importante realmente. Ya no comenté con este personaje, hubiera sido un impacto fuerte una foto nuestra. Ya no comenté que nos tomáramos una foto y el traslado para la casa me llevó un poquito de tiempo, aunque no hay mucho tráfico ya, entonces por eso estamos entrando con algunos minutos de retraso. Estoy en mi casa, en el Centro Histórico, como pueden ver, acabo de quitar la chamarra porque trae calor, a ver si no me da frío ahorita. Vi que ya están bajando los contagios en el DF, va a ser una medida durísima el cerrar todo. Ayer reabrieron los restaurantes con una manera, creo que con mesas al aire libre. Está, pues, el tema fuerte. Y aunque dije que iba a entrar de inmediato al tema que nos convocaba, acabo de revisar que el tema de la disminución en la recepción de vacunas de Pfizer tiene que ver con la propia proveedora Pfizer. Aquí está la base, hombre, yo pensé que ya la había perdido. Tiene que ver con la propia proveedora Pfizer y no con nuestro gobierno. Se había trascendido que la ONU había pedido que los países pobres también tuvieran acceso a las vacunas, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con unos ajustes de la farmacéutica para producir un número mayor de vacunas al año. Entonces, pues, están a todo lo que dan las diferentes farmacéuticas, pero también leí que estaban por recibirse 12 millones de dosis de la Sputnik, de la vacuna rusa. Así es que se va a cumplir el plan de vacunación, va a tener un impacto positivo porque efectivamente el rebrote ha tenido un impacto mayor en los grupos más vulnerables, adultos mayores, adultas mayores, que es donde más fuerte ha pegado. Me acabo de enterar hace un momento, justo en la reunión de la que vengo, que un compañero, ¡ay, cabrón, se me fue ahorita su nombre! Era dirigente sindical del PRD, Ángel Cedillo, se convirtió en operador de Héctor Bautista, del grupo que encabeza Héctor Bautista en el PRD, se fue a Michoacán, fue diputado local por Michoacán, un hombre joven, ¿no? Yo creo que no llegaba a 50. Le dio esta chingadera y murió, pues mi solidaridad con familiares y amigos. Y también hoy hablé con Rueda, con José Antonio Rueda, a él no le dio afortunadamente esta chingadera, pero el 6 de enero le dio un infarto. Está bien, está mejorando, está haciendo ejercicio, pronta recuperación, le doy, se lo dije, pero luego aquí publico a mi amigo, compañero de muchas batallas, José Antonio Rueda, de Unidad de las Izquierdas, que ha hecho un trabajo importante en esa tarea, pronta recuperación también a nuestro amigo José Antonio Rueda. Mañana 20 de enero toma protesta, se va, Donald Trump, estoy leyendo este Rabia de Bob Woodward, él hizo el de miedo, que me pareció muy bueno, la verdad, un trabajo igual, como de este grueso, ese lo compré en Nueva York, me acuerdo, aunque llegó a poco tiempo, hicieron la traducción rapidísimo, Roca Editorial, es un libro de 2020, o sea, recién hecho, sobre justo la crisis de salud pública, se va Donald Trump, y estoy apenas, voy en la página, ahí cabrón, no veo aquí, aquí está, 70, la página 70, es que lo tiene en un costado, no lo tiene abajo, en la página 70, y miren, bueno, primero, como lo había yo anunciado, los demócratas, no iban a remover a Donald Trump, era un despropósito, cuando tú lo que quieres es el relevo del poder, recibir el gobierno, en unos días, después de la toma violenta del Capitolio, de grupos supremacistas, que generaron algo inédito en los Estados Unidos, y que demostraron el nivel de tensiones existentes en el vecino país, en el todavía poderoso, militarmente, sin duda, vecino país, destituir a Donald Trump, era un despropósito, vi, los medios dieron por hecho, que iba la remoción, y yo decía, eso no van a hacerlo, yo creo que va encaminado, a detener a Donald Trump, a ponerle un estate quieto, a meterle presión, para que entienda, que no debe, volver a, tomar un paso en falso, como la toma del Capitolio, que, debe hacerse, la transición del gobierno, sin mayor dificultad, como el propio Donald Trump, lo ofreció, pero los demócratas, me parece que, también, con razón, dijeron, no vamos a andar investigando, si Donald Trump, va a cumplir o no su palabra, y decidieron, meterle toda la presión, amagándolo, con destituirlo, porque eso, entiendo, yo no soy conocedor, del, del, marco legal, norteamericano, pero entiendo, que eso implicaría, que no pudiera, presentarse, para, un nuevo proceso, en el 2024, todo está, a unas horas, para que, Joe Biden, sea, ungido, asuma, la responsabilidad, más importante, de un político, en Estados Unidos, y en el mundo, el servir, desde, el poder ejecutivo, la máxima, responsabilidad, que un político, puede, una política, puede tener, del país, militarmente, más poderoso del mundo, y que ha sido, hasta hoy, yo creo que, yo creo que ya no es, pero digamos, que ha sido, hasta hoy, la potencia, económica, más importante, decía Bolívar, que Estados Unidos, palabras más, palabras menos, está llamado, a sembrar, dolor, y sufrimiento, y desgracias, en nombre de la libertad, y así ha sido, estoy, leyendo, estas primeras, páginas, y hay una, parte, por ejemplo, una discusión, del gabinete, de seguridad, y política exterior, el secretario de Estado, y el ministro de la defensa, que son, las dos piezas, aquí mismo, dice, regularmente, encontradas, regularmente, en disputa, en el caso, paradójicamente, del gobierno, de Donald Trump, en coordinación, por lo menos, al principio, o en este momento, que está reseñando, este destacado periodista, y hay una parte, donde se plantea, que la amenaza, más grande, para Estados Unidos, será Corea del Norte, y se discuten, varias posibilidades, dentro de ella, la de, derrocar, al líder, de Corea del Norte, o asesinar, y, que el presidente de Estados Unidos, no ha tomado, la decisión, en este caso, era, o es, todavía hoy, Donald Trump, no había tomado, esa decisión, a cuenta, de que, un presidente de Estados Unidos, decide, derrocar, o asesinar, a un líder político, de otro país, es una cosa, que se sabe, pero no por ello, es menos escandalosa, o sea, este hombre, en el primer libro, de miedo, Donald Trump, no aceptó, entrevistas, y así le fue, aquí, platicó, 17 veces, con él, según lo, comenta el propio, Bob Woodward, y, la verdad, es que, hombre, es, para mí, está haciendo la lectura, este libro, importantísima, gabrón, es un, aprendizaje intensivo, de política exterior, estadounidense, que la conoces, pero ahí, la desnudan, que es, de locura, o sea, que se le perdió, Estados Unidos, o sea, en el caso de México, lo hizo, el golpe de Estado, lo, lo hizo, con el presidente Madero, se planeó, por Wilson, el embajador Wilson, de Estados Unidos, en México, y en la embajada, con él, encabezando las discusiones, y las negociaciones, se acordó, el golpe de Estado, que tiró, al presidente Madero, y al vicepresidente, Pino Suárez, y que acabó con su asesinato, Wilson pudo haber evitado, el asesinato, y tenía un profundo desprecio, por el presidente Madero, sostengo, que por haber planteado, que pagaran 20 centavos, por tonelada, de petróleo exportado, las grandes empresas, transnacionales, particularmente, las estadounidenses, con Salvador Allende, en Chile, ya ha estado, se dijo todo el tiempo, pero ya, se tiene acceso, a los archivos, que fueron en su momento, clasificados, de cómo Estados Unidos, financió, con miles de millones de dólares, el golpe de Estado, que acabó con el gobierno, y con la vida, del presidente Salvador Allende, apoyaron a las dictaduras, de Argentina, de Videla, en los setentas, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Panamá, digo, en Panamá, por supuesto, en Nicaragua, en Salvador, no, no, o sea, una cosa, bueno, en Dominicana, Granada, en 1983, todavía la intervinieron militarmente, una islita, pequeñita, el Caribe, es, Estados Unidos, Estados Unidos, ha sido, el policía del mundo, es un eufemismo, el violentador, el gobierno de Estados Unidos, atropellando pueblos, como les he comentado, Campo Torrea, un exfuncionario de Pemex, especialista en refinación, contaba una anécdota maravillosa, que estando en Europa, lo habían responsabilizado para discutir con las grandes petroleras, los temas de refinación, y estaban las once petroleras más importantes del mundo, Pemex ahí, y por supuesto, con derecho propio, y entonces, un inglés, arrogante, dijo, que México era un país subdesarrollado, y entonces, Ocampo Torrea, le dijo, no, en materia petrolera, Pemex, está entre las principales petroleras del mundo, por eso estamos sentados aquí, y entonces el inglés, arrogante, le dijo, and what about the corruption, que para los que no saben inglés, yo incluido, quiere decir, ¿y qué pasa con la corrupción? Y Ocampo Torrea, genial, le dijo, no, 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 ahí sí somos subdesarrollados, no invadimos países, no arrasamos naciones, no saqueamos pueblos, y queremos seguir siendo subdesarrollados, porque en nombre de la democracia y de la libertad, pues han hecho barbaridad y media, o sea, comenté cómo Venezuela no ha podido vender un barril de petróleo en 13 meses, de su petróleo, es una barbaridad, no puede comprar gasolina, le intervinieron, le robaron sus refinerías que tenían en Estados Unidos y en otros lugares, y ahora anda comprando gasolina, y no le permiten que llegue la gasolina, que compra Venezuela, en el bloqueo económico este infame, o lo de Cuba, todavía Donald Trump lo mete en los países terroristas, o sea, del peligro, que peligro puede ser Cuba para Estados Unidos, por favor, o sea, es infame, no es una política intervencionista, injerencista, imperialista, abusiva, que en pleno siglo XXI tiene que modificarse, y que Joe Biden ha sido, por supuesto, impulsor de eso, siguen en Irak, siguen en Afganistán, la buena noticia que ha planteado Biden, es que por primera vez en décadas, desde 1976, creo, no se ha hecho una reforma migratoria, una amnistía, le llaman migratoria, en Estados Unidos, desde Ronald Reagan, y Biden ha planteado una regularización de millones de personas que llevan décadas en Estados Unidos y que no les son reconocidos ningún derecho, ni de residencia, mucho menos de ciudadanía, es de las cosas importantes, justo el problema de salud pública, es el gran reto de Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca ha tenido un estado de bienestar, nunca ha tenido un estado benefactor, a diferencia de países de Europa, o de otros países capitalistas poderosos, Gran Bretaña, por ejemplo, tiene un sistema de salud público, universal y gratuito, poderoso, o Francia, por poner un ejemplo, Estados Unidos siempre ha hecho negocio con todo, la salud pública, la educación, todo, las universidades son privadas, todo es dinero, todo es lucro, y esta crisis, pues, ha puesto de cabeza, si hay un país, aquí le están avisando, el libro en realidad, versa, sobre el problema de la crisis sanitaria, que le habían advertido a Donald Trump, que el mayor problema de la seguridad de Estados Unidos, iba a ser el problema del coronavirus, y que él no había comunicado con claridad el tema para no espantar a la población, por lo menos hasta donde va, pero además carece de un sistema de salud público, se actuó aquí, se actuó aquí, por ejemplo, en México, a pesar del neoliberalismo, a pesar de los 30 años de ataque a las instituciones de salud pública, de su desmantelamiento, entre el esfuerzo de 2019 del compañero presidente López Obrador, de a finales de 2020 consolidar un sistema de salud público universal y gratuito, o sea que toda la gente pudiera acceder a él, en ese esfuerzo y en la emergencia que cae y decide generar de la noche a la mañana una infraestructura de salud especializada en atender la llamada pandemia y poner al servicio del pueblo las principales estructuras de servicios de salud públicas, como es el IMSS, como es el Issste y como son los hospitales militares, además de los hospitales de salud existentes, pues se da una respuesta que en Estados Unidos no puede darse. a ese cayer o antier leí a alguien que decía que solo por admitirte creo 100 mil pesos o 200 mil pesos y querían entregarles a ellos las vacunas, pues es una locura, hombre, no debe haber lucro con la salud de los pueblos, yo estoy convencido que hay que cambiar el sistema económico, alguien me preguntaba qué tipo de sistema económico, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero es evidente que por lo menos en salud y en educación no debe haber lucro, que deben ser públicos los servicios, poderosísimos, espléndidos, de tal manera que tú no vas a prohibir que haya un hospital privado, pero que necesitas estar mal de la cabeza para gastar tu dinero en eso si el sistema público es espléndido. Necesitas estar muy acomplejado para irte a un hospital privado porque en el público vas a recibir no la misma, mejor atención que en los hospitales privados, ese debe ser el objetivo y de escuelas públicas ni se diga, que generes tal condición que haga simplemente impensable que tú gastes dinero en eso, porque es tirarlo cuando tienes una estructura pública poderosísima. Bueno, esto en Estados Unidos no existe y entonces el nivel de contagios, el nivel de mortandad, el nivel de decesos, el golpe, además de la cuarentena larguísima que igual que en todo el mundo ha parado, aquí he preguntado cómo anda Nueva York, porque me dicen pues Nueva York, Estados Unidos es completo, pero Nueva York, por ejemplo, que es una ciudad fundamentalmente, bueno, por un lado la parte financiera, claro, pero por ejemplo, pues no están yendo a trabajar, están trabajando desde su casa, son los grandes edificios corporativos vacíos, desalojados, la gente trabajando desde su casa, pues ya no son necesarias las oficinas, por lo menos de momento, los restaurantes y todo lo que existía en torno a esa actividad económica permanente, pues me he hecho pedazos y además cerrados y además con todas las restricciones y luego una ciudad cabronamente turística donde la oferta de teatro era, por ejemplo, una parte importantísima, cerrados todos los teatros, cerrados los restaurantes, cerrados los cafés, cerrados todo, cabrón. Entonces, pues es como si les hubiera caído ahí un ciclón, sin una estructura social que de respaldo, porque aquí dicen, a ver, lo único que ha sucedido con la crisis sanitaria es que los ricos se han hecho más ricos y los pobres más pobres, cabrón, o sea, es, no se va a resolver solo, el tema no se va a resolver solo y me parece no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, el reto es hacia dónde vamos, qué enseñanza nos deja esta bárbara crisis, no vamos a volver a lo mismo, cabrón, yo lo digo, no vamos a volver a que salarios miserables a que no te den seguro social, aguinaldo, pensión, jubilación, no vamos a volver a que trabajes para ser rico a un puñado. Pero deberíamos plantearnos otro esquema que fuera mucho más justo, mucho más igualitario, que, o sea, hay en pleno siglo XXI condiciones para que todo mundo, para que nadie sufra por carencias económicas, es un techo, es un problema, vivienda, es un problema gravísimo en México y en el mundo, cabrón, ahí debería hacerse una inversión poderosísima y desatas, además, fuerzas económicas importantísimas. Para que todo mundo tenga un techo, los sistemas de salud y educación sin lucro, no vas a prohibirle a nadie que venda, pero, insisto, si tú das una mejor oferta de servicio, pues, ¿quién va a pagar por eso? Y modifica la producción a satisfacer las necesidades fundamentales de entrada. ¿Por qué vas a estar pensando en...? ¿Qué puedo hablar de...? Podría hacer una lista grande de cosas superfluas. Cuando la gente no está comiendo tres veces al día, pues, tu primera prioridad debe ser alimentación, vestido, educación, salud, vivienda. Esas deben ser tus prioridades, cabrón, ¿no? Ya después te puedes ir a las fisfiolitas, ¿no? Debe haber, yo no pienso que hay que uniformar a nadie, aunque estamos uniformados. Todos, por ejemplo, andamos con blue jeans, cabrón, ¿no? Y no, no, no somos comunistas, no queremos que nos uniforme, andamos todos igualitos, cabrón, ¿no? Yo porque uso mis camisas mexicanas y no estaría igualito que todos, cabrón, con las camisas de marca y la chigada. Entonces, bueno, y ahora con el pinche cubrebocas, más uniformados, más uniformados, ¿no? Entonces, resolver lo fundamental, las necesidades básicas, reorganizar la actividad productiva para que todo el mundo, pues, esté comiendo, esté haciendo ejercicio, tenga acceso a educación, tenga, ¿no? Libros, o sea, hay que acercar los libros a la gente. Hay que acercar películas a la gente. Yo estoy convencido que debemos hacer un cinito en todas las comunidades del país. Con unas 500 películas que todo el mundo pueda ver, por ejemplo, desde Cinema Paradiso, bellísima, hasta, si, la batalla de Argelo, muchas, de narcos, no de narcos, de, de, mafiosos también. Sí, no, 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 no. Me acuerdo, estoy acordando por las películas viejitas, Carlitos Way, Camino de Charlie, Charlie's Way, las del Padrino, son buenísimas, las de, estaba viendo que hay un libro por aquí, de Stig Larsson, sobre Stig Larsson, el legado, el que escribió la trilogía del Milenio, buenísima, crítica, policiaca, buenísima, crítica a la sociedad sueca. Debería ser una lista de películas, porque yo digo mucho al cine, ahorita hace un rato que no voy. Bueno, el Joker, buenísima, cabrón, buenísima la película. Mi hermanita María Fernanda Campa Oranga no era muy de cine. Me acuerdo que en algún momento le recomendé Persepolis y le encantó, y le regalé el libro a Persepolis, que es buenísimo, buenísimo. Por cierto, hoy se cumple, me comentó, ahora hoy se cumple aniversario, creo, de Natalicio de Edgar Allan Poe, que no, ese no se lo sé, no sé si se lo recomendé dentro de las lecturas, pues esos cuentos de misterio y de horror de Edgar Allan Poe, es un clásico, cabrón. Estuvimos el año pasado, pues sí, el año pasado todavía estábamos en Cuba y luego en Nueva York, y como habíamos ido los tres últimos años a Nueva York, estuvimos en la casa de Edgar Allan Poe, chiquitita, cabrón, o sea, antes no la han tirado, cabrón, no te abricas, tiran todo, chiquitita, de madera, fuimos ahí, creo que hasta hice una transmisión, pensé que estaba cerrada, son dos o tres piezas, súper austera, estaba en el campo, ahora está en el Bronx, creo, creo que sí, en el Bronx, en Nueva York, y, no hombre, maravillosa, o sea, iban a hacer algo ahí, iban a hacer un centro cultural y tal, estaba ahí su cama, su silla, pocos libros, o sea, muy austera, una cosa, un genio, un genio, Edgar Allan Poe, parece que murió por problemas de alcoholismo. y hace muchos años, ¿qué editorial fue? Ahorita me voy a acordar, una editorial española, sacó dos tomos de sus cuentos, este, Alan Parsons tiene un disco buenísimo, buenísimo, cuentos de misterio de Edgar Allan Poe, creo que se llama, el disco es buenísimo, y esos dos tomos, Alianza, Alianza Editorial, los sacó, muy buenas traducciones, muy bien, presté uno y me lo, Berlaro, el que tiene los más clásicos de Edgar Allan Poe, pues hoy ya hizo un atalicio. Entonces, volviendo al tema, pues sí debería, o sea, la gente, ¿cómo lee si no hay una pinche, una pinche biblioteca de centilos y ahí está, ya abandonada, valiendo madre? Pátzcuaro, que es tan bonito, tan importante, una población tan bella, tiene una iglesia del siglo XVI, que es la biblioteca Gertrúes Bocanegra, Gertrúes Bocanegra, Bocanegra es de las mujeres que lucharon por la independencia, ya varias veces la detuvieron, y la última vez la ejecutaron ahí en la plaza Vasco de Quiroga, si mal no recuerdo, o en la otra, ya no sé dónde está la biblioteca, porque no tuvo dinero para pagar su liberación, porque varias veces, dos veces, si mal no recuerdo, la había comprado y esa tercera no tuvo, y se la ejecutaron. La biblioteca, en su honor, lleva el nombre Gertrúes Bocanegra, una iglesia del siglo XVI, que el general Lázaro Cárdenas, me hace que fue quien entregó, bellísimo edificio, con unos murales de Ogorman, creo, es un lugar, ahí le hicimos un homenaje a Porfirio Muñoz Leo, con el actual alcalde Víctor Váez, ahí estuvo Cristóbal Lérez, yo tenía mucho que no lo veía, y muchos compañeros, compañeras, ahí estuvo Corral, el actual gobernador de Chihuahua, se hizo el grupo Pátzcuaro, que acabó bailiendo madre, ya andaba Martínez Veloz, del PRI, en fin, muy madreada, estoy seguro que no se le ha metido un clavo, fíjense, apenas me estaba colando, debemos rescatar eso. Y tenían ahí una colección de libros de historia de México del siglo XIX, una primera edición, que vale una fortuna, estaba ya aventada, todo abandonado, en muy mal estado, casi nadie va a la biblioteca, no, en mal estado, la gente que hay con muy malos salarios, no, 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 una cosa, y es Pátzcuaro, cabrón, es Pátzcuaro, no, imagínate los pueblos del país sin bibliotecas, qué pinche biblioteca, nada, cabrón, lee algo, y dónde saca un pinche libro, aunque tenga ganas, está cabrón, es acercar, todo el mundo debe tener, lo he comentado, un centro deportivo, un centro cultural, una biblioteca, un cinito, por supuesto un centro de salud, por supuesto educación mínimo, hasta la preparatoria, en las principales comunidades del país, ya se habla de ciudades, de todo, no, ahí por mucho mayor razón, colonias, zonas, regiones, eso tenemos que hacerlo, hombre, tenemos que llevarlo a cabo, hay tantas cosas por realizar, y son tan exiguos los recursos económicos, es mucho, pero es muy grande el país, me decía el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, creo que compartía aquí, que mandaron 10 mil libros impresos en Venezuela, de escritores venezolanos a México, decía, para nosotros es muy importante, pero claro, decía, para ustedes 10 mil, pues es nada, es que en México lo chico es grande, nosotros no sabemos lo grande que es nuestro país, lo importante, lo poderoso, ha madreado tanto a la gente, que tiene jodida la subestima, como digo yo, la autoestima, y entonces la gente piensa, pues que este país vale madre, que valemos madre, y no, o sea, si es un país muy importante en el concierto de las naciones, nuestro pueblo es mucho pueblo, y el compañero presidente trabaja, francamente, no lo ha dicho así, pero trabaja en la recuperación de la grandeza de nuestra patria, porque, y esa grandeza debe reflejarse en todos, en todas y cada uno y cada una de los que aquí habitamos, en su salud, en su bienestar, en su felicidad, yo creo que eso es clave, es básico, como andamos de tiempo, bien, 30 minutos, aunque empecé tarde, quedan como 15, no he comido, cabrón, no he comido, porque me fui a la montaña, que bonito, cabrón, como, es impresionante, estuve ahorita en una oficina, y el ambiente es muy, pues la gente está espantada, entonces el ambiente es muy desagradable, y cabrón, entonces te empiezas hasta a sentir mal, cabrón, ya quería yo abrir la pinche puerta mejor, en una vista ahí chingona del edificio en el que estaba, de los volcanes y de la ciudad, agobiante, te sientes mal, cabrón, estoy bien, pero entonces te pides de mente débil, y yo ya me enfermé, ay cabrón, que, que este, no, voy a la montaña, estoy a toda madre, o sea, hoy fui a la zona donde solté simbólicamente las cenizas de mi hermanito, Walter Vargas, y dije que también quiero ahí, ya dije que en otro lugar, y hoy que estuve ahí otra vez, dije, no, es que sí, está re bonito este lugar, no he subido el video, porque ya nos quedó claro, ahora sí, toda la, esa parte ya la recorremos toda, toda, todo, todo, todo alrededor y el centro, que es esa vista maravillosa, qué bien me hace, hoy voy a dormir aquí, mañana tengo reunión por la mañana, mi equipo por lo del consejo editorial, voy a conocer la oficina, voy a ver cómo están las cosas, voy a ver las bodegas, vamos a discutir el plan, para presentarlo en la primera reunión, ya pronto empezarán sesiones, el primero de febrero, mañana hay reunión del PT, yo creo que voy a quedar en la noche, a estar en la reunión, y estamos, así como la canción, que te vas y te vas y te vas, y no te has ido, yo estoy que presento, y presento, y presento el juicio político, y no lo presento, mi equipo, yo que ya se me queman las, yo ya lo hubiera presentado, hace ocho días cabrón, y mi equipo, está trabajando a marchas forzadas, y como fue, muy larga, y muy fuerte, la discusión, de pretensión, de censurar al compañero presidente, con las mañaneras, bueno vi que hasta, en Lenita Poniatowska, a la que yo le tengo un cariño, respeto, y consideración, absolutas, lo cual no quiere decir, que comparta su punto de vista político, que ya chole, con las mañaneras, no, que barbaridad, no, que paso ahí, bueno, bueno, no pasa nada, es su opinión, pero está equivocada, con todo cariño, está equivocada, ahí está, informando, como, ya chole, con esto, bueno, si entran tres, si entran diez, si entran un chingo, si no entra nadie, yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir, compañero presidente, hace bien, estar informando, todas las mañanas, en fijar agenda, en plantear las cosas, en clarificar, no, sin eso, imagínense, si así hace daño, las intrigas, imagínense, sin esa información, entonces, pues, el equipo, le cayó una, montaña, de información, para la denuncia, de juicio político, con todas las necedades, que dijeron, la sesión, de la semana pasada, del INE, entonces, hoy que platiqué con ellos, me dicen, estamos haciendo, una chingonería, cabrón, no nos presiones, vamos a tener, el documento, el viernes, o sea, que ya valió madre, esta semana, pero, la próxima semana, yo espero el lunes, presentar, esa chingada denuncia, de juicio político, la voy a presentar, antes del primero de febrero, o sea, ya, antes de que empiecen, las sesiones, la voy a subir, a la red, present, una vez presentada, con un formato, para que me ayuden, a recabar firmas, y no he querido, subir un formato, porque quiero, que conozcan, el documento, habrá quien lo lea, todo, habrá quien lea una parte, habrá quien no lea nada, pero digan, nosotros los queremos, fuera, y firmo, y vámonos, pero lo decente, lo correcto, el trato adecuado, es que, publiquemos, el documento, con los sellos de, ingresado, la solicitud, de juicio político, y que todos, y todas, los que quieran, respaldarlo, y me decía, Rueda, cuántas firmas necesitas, ni una, le digo, con mi firma, solo, cabrón, necesitamos, el voto, primero, mayoritario, en la comisión instructora, y luego, el voto mayoritario, de, 251 diputados, y diputadas, determinando, que procede, van a ir a defenderse, si la comisión instructora, decide, que procede, el juicio político, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, y el pin secretario, que nunca me acuerdo, como se llama, van a ir al pleno, a defenderse, de lo que los estamos, señalando, o iremos, y decidiremos, en consecuencia, y yo no le voy a exigir, que se ponga cubrebocas, para hablar, a Lorenzo Córdoba, voy a, estar de acuerdo, en que se defienda, sin mordaza, esperemos llegar, hasta allá, esperemos llegar, al pleno, ya que tengan, que ir a defenderse, y la gente, toda, va a estar, atenta, de ese proceso, y del voto, de los diputados, y las diputadas, yo, estoy convencido, que debemos actuar, y, pues, me la, la sumo, la petición, de mi equipo, que me dice, han hecho cosas, muy chingonas, la verdad, o sea, la defensa, que hicieron, de mi persona, justo contra el INE, que está en el tribunal electoral, está, poderosísima, más mañana, le digo a, Omar, que la suba, porque a las redes, porque dije que le iba a subir, y no le he subido, está, no tiene desperdicio, es una, joya, de argumentación jurídica, ahora que me quisieron acusar, de violencia, de género, es verdaderamente poderosa, hicieron un trabajo excepcional, y yo, ahora están, pero, eh, superándose a sí mismos, pues, están, ellos mismos, muy exigentes, con ellos mismos, y por eso no ha estado el documento, porque podrían entregarme cualquier documento, y decirme, bueno, ahí está, y haz dos observaciones, y lo metemos, no, 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 no están, poniendo, echándole el corazón, poniéndole todo, así es que, no se me impacienten, no, no, no pasa, no, no empezará el periodo ordinario, que empieza el primero de febrero, sin que haya yo presentado, la iniciativa de juicio político, contra los consejeros electorales, del INE, así es que, mañana voy a transmitir desde aquí, puntualito, mañana sí, seis de la tarde, no tengo ningún compromiso, yo sabía que se me podía complicar, iba a pedir, en la dependencia, en la que estaba, que ahí me permitieran transmitir, y me lo hubieran permitido, pero, el ambiente está cargadón, cargadón, tuve inclusive ahí, una fricción a la entrada, con un policía, de la guardia nacional, les dan órdenes, no, entonces, estoy en la calle, yo cobreo, que estoy en la calle, cabrón, o sea, hazte para allá, hazte para allá, metro y medio, hazte para allá, o yo me hago, para allá, ya saben, cómo está el asunto, no, entonces, decidí mejor, aunque fuera, perder, una parte, de la hora, tampoco es mal de morir, 45 minutos, es bastante tiempo, y hacerlo desde la casa, mañana, aquí estaré transmisiendo, a las 6 de la tarde, en punto, luego me voy a la, a la reunión del PT, y luego, a lo mejor, mañana mismo, voy al, a Tepoztlán, no lo sé, dependiendo, cómo ande, y el viernes, regreso, otra vez, al defectuoso, para la operación, cabrón, a ver cómo, espero que esté tranquilo, el asunto, no voy a cabar, como la otra vez, así, ahora este lado, como el hombre elefante, en fin, vamos a ver, qué preguntas hay, y nos vamos, 38, quedan 7 minutos, Norueña, no está con AMLO, pues claro que sí, Félix Villanueva, dice, asevera, porque no preguntó, pues claro que sí, con todo, con todo, con el compañero presidente, Norueña, eres mi gallo, para reemplazar al compañero presidente, eso, dice, Ale Kass, Trump, anda desatado, en su último día, sancionando a Venezuela, repartiendo el botín, sí, hombre, es muy jodido, hombre, porque cabrón de Trump, ahí estuvo manteniendo a Guaidó, le digo yo, que es un inútil, ya salió de la Cámara, de la Asamblea Nacional, de diputado venezolano, cinco años, duran, y ahora que él es la Asamblea Legitima, no, 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 ya de presidente interino, sustituto, prostituto, no sé cuántas cosas, no, bueno, a ver, ya, Trump, hoy, le quedan, de aquí, a la mañana de mañana, que Biden toma, y ya Biden verá, no tengo muchas expectativas de Biden, o sea, son en esencia lo mismo, pero tiene muchos problemas internos, como para andar, pasa un seré listo, no sé, a ver, Raúl Fuentes apoyó a Guaidó, porque el pueblo, eres solano lo apoyaba, sí, claro, mi voto para usted, para presidente, puro para adelante, como dice el profe, hablé ayer con Víctor Castro, les comenté, ¿verdad? Yo quiero mucho a Víctor Castro, es mi hermanito, cabrón, es un compañerazo, sí, sí, ayer les comenté, ahí, que estaba yo, en La Buena Vibra, me dio mucho gusto hablar con él, la verdad, quedamos de que voy a ir antes de que empiece la campaña, formalmente empieza abril, mayo, entonces, voy a estar yendo a algunos lugares, de hecho, voy a Oaxaca la próxima semana, voy el jueves, el viernes, hay reunión plenaria del grupo, entonces regresamos al DF, y luego sábado y domingo regreso a Oaxaca, y el día primero, ya estoy lunes acá, empezando las sesiones, y voy a ir a una cosa interna a Michoacán el martes, muy probablemente el martes 25, y voy a estar saliendo, voy a estar saliendo, creo que voy a Yucatán, creo que voy a Campeche, no a Yucatán, en los próximos días, bueno, ya les diré, ya les diré, a ver, vamos a ver algo acá de Facebook, la sociedad exige la salida de Lorenzo Cordoba, yo lo sé, por eso estoy en esa línea, y yo también lo exijo, viva Fernández Noroñazo, vamos todos con la cuarta transformación, exacto, hombre, yo creo que lo importante es que hagamos unidad, unidad, para diputados, los Morena, PT, Verde, pueden votar por cualquiera, en su momento, por cualquiera, de los partidos que decidan, si van por la coalición, si por México, pueden votar por el PRI, por el PAN, o por el PRD, para que no digan que estoy haciendo campaña, por el PRI, por el PAN, o por el PRD, o por los tres, o por dos, o por uno de los tres, quien quiera que regrese la corrupción, vota por ellos, y quienes quieran profundizar la revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, votan por Morena, por el PT, o por el Verde, por los tres, o por cualquiera de los tres, y se encarga mucho el apoyo al PT, mucho el apoyo al PT, porque el PT va a ir consolidándose, Morena va a tener, es el partido más fuerte del movimiento, no va a tener ninguna dificultad, y pues sería importante que logremos también resolver el tema de las locales, porque vamos en 299 distritos juntos, para la renovación de la Cámara de Diputados, de los 300 distritos, vamos en 299, no se pudo en los 300, porque no se hizo coalición total, pero 299 casi es coalición total, pero en lo local vamos separados, en varios lugares, esperemos que lo resolvamos con candidaturas comunes, conformas, y le expliquemos a la gente para que vayamos en una sola línea, miren, por ejemplo, en Sinaloa va el senador Rocha, será en su momento el candidato a gobernador, y el PT lleva mujer ahí en ese caso, pues tenemos que ver cómo resolver, hombre, porque sería un despropósito jugarle las contras a Rocha, ni a ningún compañero o compañera de Morena, o sea, en Colima hay índice, o sea, vamos a apoyar a los candidatos, candidatas, vi que en Baja California va a ir la actual alcaldesa mexicana, es compañera diputada nuestra, con licencia, miren, ha hecho una carrera meteórica, porque, meteórica, la diputada federal, la alcaldesa mexicana, y candidata a gobernadora, yo creo que va a ganar, está casada y con un tipejo del pan, esa es su pata de palo diría yo, tipejo, ese tipejo me era diputado local, cuando se dio la rebelión contra el gasolinazo, que fue en Hidalgo y en Baja California muy fuerte, y yo fui al pueblo de Baja California, estaba ahí viendo las sesiones, y les cargaba calor en serio a los diputados, y el miserable este habló que es de corrupción, me es falso, y yo sin poderme defender, porque no soy diputado local, y no puedo intervenir, y un tipejo, y esa es la parte ahí fregada, pero es muy buena compañera, es muy buena compañera, en fin, pues ya estamos, 45 minutos, 44, 30, vámonos, Noronha, próximo presidente, eso, toma agua, porque todos debemos, ¿a qué? ¿por qué? ¿qué dicen? Todos debemos hacerlo, y alguien que habla tanto, lo requiere mucho más, yo tomo muchísima agua, hoy estaba tomando agüita simple, yo como soy un volcán, consumo cantidades industriales de agua, todo el tiempo estoy tomando agua, ¿qué secretario fue a ver? No, ni les digo, ni les digo, sí lo vi, pero no dio mayor detalle, gracias por tu valentía y patriotismo, todo nuestro apoyo, compañero, me reuní con el canciller, Marcelo Ebrard, tuvo una muy buena reunión con el canciller, muy buena reunión, no, no es secreto, no, no era una reunión privada, era una reunión, muy buena, muy buena reunión, ¿no? me reuní con él, me agradeció los comentarios que he hecho hacia su persona, y que los de corazón los digo, es un extraordinario compañero, un valioso, baluarte, una parte muy importante del capital político del movimiento, que es la cuarta transformación, tengo absoluta consideración al compañero Marcelo Ebrard, como lo tengo a la compañera Claudia Sheinbaum, y como lo tengo al compañero Ricardo Monreal, y a la compañera Tatiana Cluquer, algunas de las personas que desde ya se mencionan como posibles sucesoras o sucesores del compañero presidente, sin menoscabo acá su charro negro, que por supuesto que hará su esfuerzo, este, sí, sí lo vi, pues es aquí en la Alameda, ¿no? entonces, ya no le dije, yo creo que hubiera sido bueno que nos tomaras una foto, se hubiera vuelto loca a la derecha, pero bueno, así están las cosas, les mando un abrazo, nos vemos, voy a comer algo, ya están cerrados los restaurantes, pero hay cosas para llevar, que ya no comí, porque me fui en la mañana, les digo, a la montaña, una súper caminata, muy chingón, la verdad, me hace mucho bien, y el volcán, tengo que dar, compartir las fotos, los hombres, el volcán, ya tengo internet en la casa, en Tepoztlán, hoy lo resolvieron, el volcán, nevado, el popo, con la fumarola, no hombre, estaba bellísimo, qué cosa más chingona, y no me lo van a creer, la derecha, con eso cierro, la derecha me anda jodiendo, tengo una, se va a morir de lápiz, o sea, me importa un demonio, y una comunicación especial, con los zopilotes, cabrón, me hacen, me hacen espectáculo, cabrón, voy volando, cerquísima, cerquísima, dos estuvieron ahí, les tomé una foto, luego ahí cerca, son bellísimos volando, estaba yo, muy agradecido, muy agradecido, porque, fue una cosa, realmente bella, un pedacito, el video, lo voy a subir, ahí está uno de ellos, así volando chingón, además con el volcán, allá detrás, estuvo muy bien, entonces, pues mañana extrañaré, mi caminata por la montaña, voy a estar temprano, en la cámara, en el consejo editorial, tengo que pagar, los impuestos, que me están generando, los ingresos de YouTube, mañana hago, un pago fuerte, y, atiendo esa reunión, y luego, este, pues ya veré, me voy a veré, pero a las seis de la tarde, aquí nos vemos, nos vemos, pórtense a toda madre, muy bien, 14.252, muy bien, muy bien,